Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang Hybrid o sea más bien futuro Ford Mustang Hybrid y bueno como sabemos la marca norteamericana Ford acaba de lanzar una campaña publicitaria que está protagonizada por un actor llamado Brian Cranston en la que se puede apreciar durante un corto tiempo lo que parece ser una variante electrificada del Ford Mustang y este auto llegaría antes del año 1020 quizás tal vez para el próximo año y utilizará un motor llamado Eco Bus el motor actual de los de los autos deportivos de Ford y bueno ahora vamos a hablar de él bueno el último anuncio publicitario por la marca estadounidense Ford ha hecho saltar todas las alarmas no precisamente por una campaña publicitaria en sí sino por uno de los protagonistas que sale en ella y es de manera bien fugaz bueno está protagonizada por el actor Brian Cranston el documento que nos ofrece la marca de Detroit puede que nos haya anticipado algo de que ya se venía comentando los últimos meses y eso no es otra cosa que una versión electrificada de todo un icono como el Ford Mustang no sabemos si los planes del automotriz pasan por un automóvil 100% eléctrico o una variante híbrida pensada para aumentar notablemente el rendimiento del Pony Car como le conocen en Estados Unidos a este vehículo y bueno y decimos toda esta información debido a unas imágenes de un video publicado por la misma marca automotriz pasando los 30 segundos del clip Cranston comienza a hablar sobre la importancia de construir el futuro y es entonces cuando entra en escena un Ford Mustang clásico bueno seguido de este aparece el modelo actual y de pronto aparece ser una variante 100% eléctrica del modelo de esta del legendario modelo de esta firma norteamericana bueno mientras que la imagen solo aparece en la pantalla durante unos segundos entonces el modelo tiene un diseño aerodinámico con una parrilla con una parte frontal que está prácticamente cerrada el auto también tiene un logotipo de este modelo del modelo Mustang azul iluminado que presumiblemente apunta a su tren de potencia ecológico también podemos ver que tiene faros led delgados y un capó curvilíneo y bueno ahora vamos a ver el bueno de ahí vamos a ver el video la firma Ford no mencionó nada sobre este misterioso Mustang en su comunicado de prensa pero es posible que el automóvil sea simplemente una representación para generar entusiasmo como en la campaña publicitaria dicho esto la automotriz de Detroit está trabajando en un Mustang Hybrid y los informes han sugerido que el automóvil tendrá un motor eléctrico intercalado entre un motor un motor ecobus de 2,3 litros y una transmisión automática de tan solo 10 velocidades los rumores apuntan a que el Ford Mustang Hybrid podría superar alrededor de 405 caballos y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 5 segundos y bueno todo esto sin confirmarse pero la misma automotriz ha dicho que el futuro modelo se centrará en ofrecer un rendimiento similar al de un V8 pero con un par motor superior en bajo régimen bueno a decir en cuanto a verdad el Mustang del video tiene más similitudes con una variante 100% eléctrica que con una inversión híbrida y bueno esta última antes mencionada no se espera que incluya cambios radicales en el diseño del auto únicamente en la parte mecánica y en algunos indicadores del interior del automóvil vamos a ver durante los siguientes meses si la automotriz de Detroit nos vuelve a ofrecer algún tipo de adelantamiento en este sentido y bueno ahora a continuación vamos a ver el video que es bien corto ¡Gracias! 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 Bueno ese era el video y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao